¿Qué onda? Nada, pues aquí estamos arreglando la academia con mucho esmero Ya casi queda, ¿verdad? Dile que te explique, ¿qué está haciendo? Dile que te explique, ¿qué está haciendo? Lo que va a hacer es la cadena de cuál es tu colega, sí Tenemos diseño para tener una franja a lo largo del largo de la cadena hasta llegar a aquel pilar blanco Toma tu cosita para que cuando tengamos que pintarlos en lo que vamos a quitar y quede como está quedando allá en aquel lado Ah, muy bien. Muchas gracias, Iván Gracias, Iván